hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que el juez paraliza el caso de rocío flores contra la fábrica de la tele la verdad que esta noticia no me sentó nada bien porque yo digo guau lo que es ser millonario no lo que es ser lo que es tener poder ya lo decía coto matamoros respecto al tema de carlota prado que esta gente de la fábrica de la tele tienen demasiado poder entonces rocío flores interpuso hay que recordar en mayo de este año una demanda por lo penal contra óscar cornejo y adrián madrid dueños de la fábrica de la tele en el juzgado de instrucción número 38 de madrid por hacer pública la sentencia del año 2012 en la que se le condenó como autora responsable de un delito de maltrato habitual de un delito de maltrato y de una falta continuada de injurias hacia su madre la justicia les llamó a declarar el pasado 21 de octubre en calidad de investigados tras su declaración el juez ha dictado el sobre seguimiento provisional del caso en la vista los protagonistas aseguraron haber obtenido la sentencia que condenó a rocío flores a través de van y tate es decir ellos se lavan las manos y dice no esto lo conseguimos a partir de van y tate y de rocío carrasco no según recoge la razón el periódico la razón saca esta noticia el proceso ha sido paralizado porque el magistrado considera que no hay suficientes pruebas para abrir el juicio oral los abogados de rocío flores ya han presentado recurso y se muestran optimistas y ojalá y sea así porque sería demasiado injusto que esta gente se ha lucrado todo este tiempo y han gozado lo más grande sacando esta sentencia inclusive la propia madre y que ahora quede sobreseído el caso ellos se lavan las manos al decir que ellos obtenieron esa sentencia por van y tatis y por la madre pero que ellos bueno ellos digamos siguieron la corriente y no tienen nada que ver en eso no cuando han sido horas y horas hablando de esa sentencia y cada uno en el plató opinando y diciendo lo más grande de rocío flores total que la ley obliga que todas las sentencias que condenen a menores quede en un registro de antecedentes penales bajo la protección del tribunal además no pueden hacerse públicas ya que al tratarse de menores el objetivo es protegerlos y que les perjudique socialmente la publicación de la sentencia que primero saltó a la prensa y después se mostró en la docu serie representa una invasión a su intimidad personal y familiar según el letrado y esto es así esto sale estipulado en la en la ley de esta forma y parece mentira que el juez que los cosas que me parece demasiado extraña pues diga que esto es sobreseguido simplemente porque ellos siempre se valieron de este documento que había salido que había sacado van y tati y que rocío también se los dio entonces pues debería caerle a la madre algún castigo pero como rocío flores no ha denunciado a la madre por esto pues eso llegará hasta allí sin embargo y aunque rocío flores también demandó a van y tati el juez consideró que el hecho delictivo aquí denunciado la narración en el medio de la condena por maltrato de rocío flores hacia rocío carrasco ha tenido lugar cuando la denunciante es mayor es ya mayor de edad que la denunciante tiene una indudable proyección pública en el mundo de la llamada crónica rosa y que se informa de un hecho de indudable interés público en tal sector que afecta tanto a ella como a su madre es que esto cuando quiere manipular manipulan totalmente porque esta niña nunca ha hablado de este tema esto lo ha sacado su madre y la revista van y tatis entonces claro como ella trabaja en ese medio pues tiene que apechugar o sea esto según este juez no total que el 20 de febrero del año 2020 van y tatis hizo pública la sentencia del juzgado de menores que resolvió el caso del enfrentamiento entre entre madre e hija cuando la joven se encontraba participando en supervivientes cuérense que ellos aprovecharon de sacar esto cuando ella estaba allí que yo de verdad que flipé recuerdo que en sálvame casi no hablaron de esto por protegerla a ella porque les convenía no en ese momento como estaban montando a la olla antonio david flores y rocío flores pues ellos se callaron este no entraron al trapo en este tema que de van y tatis que lo sacó que lo publicó en esa época porque claro acuérdate que esto se estaba ellos estaban haciendo todo esto poco a poco a ellos saturaron la cadena de rocío flores antonio david en todos los programas y entonces para que para después o sea mientras ocurría todo eso pues estaban grabando la docuserie y darle la estocada final a antonio david flores que fue despedirlo en directo del programa y aparte de todo eso pues ya así después de la docuserie hablar y hablar de esta sentencia con la propia madre lo publicado aireó por primera vez el drama entre rocío carrasco y su hija mayor rocío flores se fue a vivir con su padre nada más cumplir la mayoría de edad sin que se supiera nada concreto más allá de la mala relación existente entre ambas para justificar la decisión quien filtró la sentencia quien más va a ser paloma barrientos periodista y redactora de van y tatis además de colaborar de colaboradora en el programa de federico desveló en la crónica rosa que visto desde fuera parece que es la madre porque es a quien beneficia pero sin hablar de cuestiones internas ahí hay un trabajo periodístico que guste o no guste existe bueno sabemos que paloma barrientos es pro rocío carrasco eso lo sabemos desde el minuto uno porque aparte de paloma barrientos pues tenía una relación de amistad con esta rocío jurado no entonces parece que tenía noticias de ello mucha gente pero esto llega por determinados causas de investigación el material está en el supremo y es público hay periodistas que dicen que lo tenían pero no lo publicaron esto en todo caso y en parte explicaría el por qué salió en 2020 y no antes vamos a ver estos periodistas que no sabían que no lo quisieron publicar sabe saben que la ley prohíbe hacer estas cosas a lo pueden hacer pero se pueden meter en un problema y aparte saben que con esto harían mucho daño a rocío flores pero quien ha decidido tirar para adelante ha sido la propia madre que habló de eso en la docuserie se logró se lucró gracias a hablar de la hija y de bueno claro ella utiliza el cuento de justificar por qué ha sufrido tanto y por qué está como está porque quedó traumatizada después de la supuesta paliza que le dio la madre de su propia hija perdón y entonces claro entre antonio david que se divorció hace más de 20 años y la hija por eso es que ella está más allá que para acá más allá que aquí en el presente no digo a nivel mental entonces bueno mi gente bella esto era lo que te quería comentar en este vídeo que desgraciadamente pues el tema de este de este enfrentamiento de rocío flores con la fábrica de la tele pues se paraliza porque el caso de momento está sobre seguido aunque ella va a seguir adelante y los abogados pues están optimistas no van a presentar recursos al respecto y ojalá y consigan lo que quieren y tengan éxito en este procedimiento legal bueno mi gente bella esto es lo que te quería comentar si te ha gustado como te digo siempre pues te invito a que le des un like que esto me viene de maravilla si te apetece puedes compartirlo en tus redes sociales si no estás suscrito te invito a que te suscribas y no te olvides darle a la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao